¡Ah! ¡Bien! Muchas gracias, gracias. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Va, va, que me emociono. Oye, que... Gracias, gracias por venir. Y a ustedes en casa también. No por venir, porque no han venido, ¿verdad? Unos han venido, otros no. Hoy hemos visto en todos los titulares que Izquierda Unida y Podemos irán juntos en las elecciones. En La Razón se han quedado con la parte de Irán. Si hoy te metes en Facebook, en el Facebook de Podemos, pone en una relación con IU. Es complicado. Pero bueno, durante la pantomima... Perdón, durante la presentación... Durante la presentación, muy original, Pablo Iglesias ha dicho me encanta que los planes salgan bien. Como Aníbal, el del equipo A. Claro, ahí citando a los grandes referentes. ¿Por qué no? Garzón ha recordado otra serie de los 80, el coche fantástico. Le decía al reloj, Pablo, te necesito, te necesito. Y Pablo llega... Si Iglesias es Aníbal, Fénix, el guapo del equipo A, es Rivera. Sí, claro, es el ligón, le tira la caña a todo lo que se menea. Pedro Sánchez... Pedro Sánchez sería un poco el loco Murdoch. Porque para querer ser presidente con 90 escaños, hay que estar loco. Y, perdón, y en el equipo A, Rajoy sería... Rajoy, es que no me encaja. No me encaja en nada. Bien, luego Pablo y Alberto se fueron a celebrarlo a un bar. Y en el mundo, siempre a punto para esas cosas, les han dado la portada. Mira, la portada es esta. Garzón, entrega, izquierda, unida. A cambio, ¿verdad? Esto es así como... Iglesias y Garzón, cada uno con su cervecita. Aquí no se aprecia, pero detrás está Errejón tomando champín. Bueno, eh... A ver. Bien. Los del mundo lo han llamado el pacto de los botellines. Unos dicen que es un botellín, otros un tercio. Bueno, en todo caso, los de Podemos van a consultar con las bases. Se van a hacer, sí, sí, unas primarias para ver si se trata de microalcoholismo o qué. Y de si hay que llamarlo cerveza, cervezo o confluencia de botellines. Es un tema... En Podemos, sí. Bueno, ¿qué parece...? No sé si... Me da la sensación, parece que cada fuerza política tiene su propia bebida, ¿no? Entonces, Podemos es la cerveza, UPyD también es la cerveza, pero cero, cero. Ciudadanos sabe a mixta. Eso... Eso es así. Sí, sí, sí. Mixta. Y... Y Mariano... Mariano Rajoy... ¡Viva el vino! 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 Por cierto... Por cierto, que el PSOE va a denunciar a la Junta Electoral un vídeo de precampaña de Rajoy. Ya ha empezado, por cierto. Bueno, ya ha empezado, no ha dejado de existir. Pero vamos, ha sido grabado en la Moncloa. Aquí dicen que, bueno, que no puede ser, y tal. Aquí el PSOE se equivoca mucho. Cuanto más hable Rajoy, mejor para el PSOE. Pero bueno, en fin. Sí, ¿no? Parece ser que en la sede del PP no se podía hacer el vídeo porque se vería detrás a la policía registrando todos los cajones. Entonces, claro, ¿dónde quieres que lo haga? ¿En la calle? ¿En la calle? Vamos a ver un fragmento. Mira, mira. Queridos amigos, como sabéis, el próximo 26 de junio los españoles estamos convocados a unas nuevas elecciones generales. Sé que esto puede cansar y es lógico que lo haga a mucha gente. Queda poco tiempo para volver a las urnas. Nosotros apostamos por la concordia y nuestro progreso económico. Muchas gracias a todos y empezamos. Queridos amigos, el 26 de junio tenemos que volver a votar. Sé que esto puede cansar porque mira que son cansinos los políticos. No me gusta este plano. Vamos a tener que soportar otra campaña y encima no tendremos liga para evadirnos. Nos obligan... Nos obligan a ir a votar en chanclas. Nos merecemos esa imagen. Paciencia con Ciudadanos que ya queda menos. Muchas gracias a todos y empezamos. Empezamos. Espérate, espérate. No se empieza así, se empieza. One, two, three, four, five. Ya. Venga. Espera, que se me queda... Cuando hago Rajoy se me queda así. Y si no, me creo más tonto todavía. Y, ah, y, ah, y... ¿Os habéis fijado en el vídeo de Rajoy? Solo hay planos de su lado bueno. El de la derecha. Es una metáfora, ¿verdad? Va alternando. Centro-derecha, centro-derecha, centro-derecha. Es que Rajoy no hace nada de izquierdas. Dicen que cuando va por Moncloa para girar a la izquierda da tres giros a la derecha. Y hablando de cosas heavys, heavy metal, hoy ha tocado en Sevilla la mítica banda de rock ACDC, pero sin el cantante habitual, Brian Johnson, ese que canta como si se hubiera tragado un gato cabreado, ¿no? Bueno, el médico le dijo a Brian que no podía seguir cantando con los ACDC o se iba a quedar sordo. Se lo dijo ocho veces. Entonces, claro, han tenido que tomar medidas, ¿no? Tanto volumen pasa factura. Lo han sustituido por Axl Rose, el que se parece a Javier Coronas, el de Guns N' Roses. Sí, aquí lo tenemos hace un par de días en Lisboa. Míralo. Está el que va vestido de niño siempre, pero este tiene una lesión en un pie y ha tocado sentado. Es que los viejos rockeros nunca mueren, pero se van deteriorando, ¿eh? A ver, por suerte en Sevilla pues quedó muy disimulado. Cantaba sentado, bueno, pues como como cantan los cantadores, ¿sabes? Se ponía a dar palmas y igual Colón en algún momento ¡Ay, qué high! ¡Muy too high! Matías Prats no ha podido evitarlo y le ha recomendado que en Sevilla siga cantando sentado porque quien fue a Sevilla perdió su silla, ¿eh? Pero gracias. Sí. Cuidado, no les den manga por hombro. Ha sido el hit. Madre mía, cómo está la cosa. Bueno, de todas maneras, ya que Axel ha demostrado que se puede interpretar buen rock sentado, coño, pues esto es un camino a explorar. Podemos aportar nuevas ideas. Siguientes giras de ACDC pues con cantantes como este. Vamos a verlo. Bienvenidos a Leitmotiv. ¡Venga! 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 ¡Venga!